Hola, ¿qué tal mis queridísimos? Virgo, excelente, bueno, grandes fuerzas y grandes cambios se están procesando ahorita con todas mis virgencitas y con mis virgo. Están, bueno, procesando con su poder, con su don, con su chacra al 100% todas las cosas que quieren y simple y sencillamente compensarlos están haciendo realidadles muchos procesos. Muchísimas gracias mis queridísimos Virgo por estar aquí conmigo, gracias por tus likes, gracias por tus comentarios tan maravillosos que me envías, sobre todo gracias porque compartes con todos tus seres amados y todos tus seres queridos los cambios que quiere que tú ves el video de Raquel. Tú estás escuchando a Raquel y viene a tu mente, bueno, esto lo tengo que transmitir a otras personas que lo estás haciendo con mucho amor. Gracias, 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 gracias. 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 y pues como que dices, si me está dando mucha suerte, si me está yendo bien en el trabajo, pues tengo ese deseo de estar feliz, de estar divirtiéndome, de estar gozando, y nomás eso sí, la suerte, el beneficio, la economía, pues lleva ese equilibrio que te están proporcionando anteriormente, para que no sobre te gastes o no te sobrepases de situaciones en donde después dices, wow, estaba tan feliz que no me fijé cuánto estaba gastando, y yo no quiero que te desequilibres en ningún momento, vienen nuevas proyecciones contigo, vienen nuevas situaciones tanto mentales como de equilibrio perfecto, esta carta tiene un gran potencial como lo que te están brindando, muchísima, pero muchísima luz de la divinidad directamente puesto en ti, si tú unes toda esta energía de poder que viene directamente de la luz de Dios, con tu chakra especial, wow, de bonito, porque estás en una transición de poder, y no nada más por medio del pensamiento, sino que te entra un equilibrio de corazón, de sentimientos, de procesos, de muchas cosas valiosas para ti, y pues todo bien, todo lo estás aspectando bien, si te vienen con estas energías poderosas, nuevos proyectos que tú quieres, los proyectos están muy pero muy fuertes, si los estás canalizando perfectamente bien, pero eres una persona que habla con bastante verdad, tú estás dando, llegas, organizas, fluyes, comentas, aceleras, organizas de una manera, de otra, hablando con verdades y mucha seguridad, pues esto vas a provocar que personas de tu entorno estén un poquito envidiosas, que estén un poquito celosas, hay gente mala, malintencionada, en que no quiere que tú proceses situaciones, yo te digo, desconectate, así como llegas y estás sin saber quién o cómo, cuándo, así yo quiero que te desconectes, que tú sigas tu camino de vida y que proceses tus conveniencias, ya que tus verdades son verdaderamente buenas, muy como que aciertas a todo lo que estás procesando y todo caminas bien, pero la gente malita por ahí, gente malintencionada, pues va a tratar de ponerte en mal, va a tratar de que digan cosas de ti y debes de tener mucho cuidado, procesa, procesa las cosas con bastante inteligencia, definitivamente yo te invito para que fluyas en una fluidez totalmente diferente, esta fluidez te lleva, si tú no te me apasionas y no te me conectas a estas personas negativas, aunque muchas veces tú dices que no, que no lo haces, pero eres tan de muy buen corazón, que aunque escuchas de momento dices no hago caso, pero te lo llevas, te lo llevas y te cargas de energías que no son tuyas, definitivamente no te sirven para nada, ni vas a solucionar la vida de los demás, ni vas a hacer procesos que la gente no quiera, tú vas a fluir y vas a procesar en donde tú te sientes bien aceptada, bien aceptado, que fluyes, que haces todo para favorecerte a ti y favorecer a los demás, por eso con esta carta yo te invito mejor para que fluyas en las cosas positivas, cuánticas, verdaderas, energéticas, de grandes posesiones, de brillar, de fluir en el dinero, en la abundancia y en el trabajo, vamos, definitivo todo se está procesando con bastante inteligencia y te lo voy a repetir todas las veces que pueda, fluye, 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 porque tú tienes una energía de poder, si eres muy inteligente, eres una persona que se adapta, estás observando, estás viendo hacia un lado, hacia otro, pero te adaptas a las posibilidades, a las situaciones, a los negocios, a tu trabajo con muchísima, pero muchísima inteligencia, así de que dentro de tu fluidez, pues definitivamente te adaptas a cualquier persona, a cualquier ser humano, a cualquier tipo de trabajo, estás en un proceso cuántico muy dador y muy, muy benéfico para ti. Definitivamente hay una aceptación de poder, a ti te están mandando ahorita la intensidad para que proceses, pues situaciones del infinito y lo estás haciendo, si estás proyectando cosas bastante valiosas contigo y todo eso lo vas a saber procesar muy, pero muy conscientemente. ¿Qué? ¿Qué se pueden manifestar las situaciones contigo? ¿Cuáles son las manifestaciones que se van a dar? Pues que estés aceptando cosas cuánticas, porque en el momento que tú las aceptas, bueno, pues te llegan por añadidura en el mundo terrenal y si lo vas a hacer muy conscientemente, si lo vas a hacer muy bien. Pero hay situaciones que vas a utilizar tu equilibrio perfecto para que tú analices y proceses las cosas perfectamente bien. Y en el amor, ¿qué nos están diciendo en el amor para ti? Mis amadas Virgo y mis amados Virgo, bueno, pues en el amor tienes muy buenas relaciones. Me fíjate que estás en el amor, pero estás muy consciente de quién es la persona de tu amor. Sí, tú estás manejando situaciones con mucha inteligencia para poder fluir en el amor. Nomás eso sí, no te me pongas como que dime qué hago y yo proceso, dime cómo camino y yo proceso, dime cómo me pongo de tapete y dejo que tú pases. Eso sí, no, el amor es dar, es recibir, el amor es alegría, el amor es bienestar, el amor es el amor que se da de todo corazón. No vayas a confundir el que te doy para que tú estés bien, pero tú te me subajas, tú te me quedas en otra energía bastante baja y eso no lo voy a permitir. Yo quiero que fluyas, que decretes qué es lo que quieres en el amor, cómo quieres que llegue tu amor, cómo quieres seguir procesando en el amor, cuáles cosas son lo que quieres en el amor y lo debes de aprender a decretar y a procesar para que te llegue tal cual. Tú tienes ese corazón tan grande como para procesar lo que tú quieres. Así de que sigue fluyendo mejor y pues aquí definitivamente estás actuando con muchísima generosidad, ya que cuando tú te entregas por amor algo, qué barbaridad eres una persona sumamente generosa, sumamente generoso y no dejes que las emociones cambien tu forma de ser o de sentir. Estas emociones debes de llevar un equilibrio y piensa primero en ti siempre que lo voy a estar diciendo, piensa en ti para que pues tus emociones sean de gran equilibrio porque estás dispuesto, estás dispuesto a dar todo. Y pues hay cosas maravillosas que fluyen contigo, hay cosas de mucha sabiduría que sabes manejar y sabes manipular, definitivamente te encuentras en esa felicidad. Así de que da con inteligencia para que proceses estos cambios. Definitivamente ahorita te encuentras en una salud muy relajante porque como que estás procesando paz, tranquilidad, alegría y pues me da muchísimo gusto que estés en una salud de la mejor manera que tú puedes estar. Sí, porque hay otras personitas en Virgo que son tan emotivas que todo lo procesan que están malos del gastro, están malos del plexo, están malos del estómago, están malitas, están enfermitas por los desequilibrios emocionales que tienen. Así de que yo te digo que con esta sabiduría divina que te están entregando procesa el equilibrio, sobre todo en tu salud. Estás con muchas responsabilidades, también eso te lleva a que tus angustias crezcan y tus dolores abdominales pues estén un poquito más fuertes. Fíjate que cuando estás en un proceso así de enfermedad, es tanto el dolor o la inflamación que estás presentando que puede en algunos de Virgo que dejaste las llaves por aquí y al ratito ya no te acordaste dónde las dejaste. Que dejaste un proceso, tu cartera por acá, la guardaste muy bien y al ratito ya no te acordaste. Pues hay que estar alertas en todos estos procesos porque definitivamente tus emociones están muy fuertes y yo no quiero que sigas pasando este tipo de procesos. Así de que mis virgencitas y mis Virgo maravillosos, bueno pues es necesario que estés pero a tu 100% en un estado de equilibrio. Así de que yo te invito a que te relajes, pero aparte de que te relajes, te invito para que salgas a divertirte, para que veas programas de diversión, de alegría, que te hagan reír, pon música que te haga bailar, que te haga cantar, música de felicidad y vas a ir calmando poco a poco muchas situaciones y te vas a sentir perfectamente bien. Concéntrate, concéntrate mucho para que todo salga tal cual tú lo estás realizando y lo estás pensando. Analiza, analiza todo, checa todo y que fluyas, fluye, 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 fluye. Tus caminos se abren para que tú sigas adelante. Estás deseando nuevos trabajos, claro que sí tienes todo el poder de desear estos trabajos nuevos o situaciones nuevas que te van a crear economía, claro que lo puedes hacer. Fíjate cómo estás decretando, fíjate cómo lo estás procesando, porque lo que tú decretas, eso se te da. A la mayor cantidad de veces de decreto que tú estás constante, 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 persistente, llega la energía que te corresponde por lo que tú estás formulando y por lo que tú estás viendo. Definitivamente nuevos comienzos para tu vida con dinero, 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 que sí llega y que sí te vas a sentir feliz. Pues estás en una situación con los cambios de la luna y definitivamente analizas todo. Sigues analizando, no cambias. Pero de ese análisis que tú estás haciendo, todo lo encuentras. Tú estás analizando, pues tú estás decretando. Tú estás decretando, pues todo encuentras, todo te sale perfectamente bien. Pero lo mejor que yo te propongo es que estés en una liberación emocional en donde tú puedes tener mucha tranquilidad y no te aceleres. No te aceleres porque no ganas nada con acelerarte, pero sí ganas una enfermedad. Todos los procesos contigo siempre vienen energéticos y lo único que tienes que hacer es concentrarte en lo que te llega para que lo proceses, ¿sí? No te aceleres en todo porque, pues, todo llega en el momento justo y ve por dónde vas caminando, ve por dónde estás fluyendo, ve por dónde estás cambiando situaciones, ya que vienen caminos muy diferentes, sobre todo que te lo vuelven a repetir. Trabajo, trabajo, trabajo que entra a tu vida y te veo con situaciones de buenas relaciones en tu trabajo que esto te va a llevar a un futuro maravilloso de, pues, de grandes procesos. Veo negocios nuevos a futuro, veo que te vas a canalizar perfectamente bien y te va a dar muchísima felicidad. Sobre todo, yo quiero que estés en una paz de tranquilidad con conocimientos que te caracterizan solamente a ti. Negocios nuevos, felicidad, alegría, tranquilidad, paz, pero todo caminando con grandes triunfos en tu vida. No te me quites del triunfo, no te me quites de procesos de mucha seguridad para ti para que todo lo logres. Y los ángeles, arcángeles y seres de luz te ayudan y te llevan de la mano para tu prosperidad. Todo lo estás haciendo perfectamente bien en una prosperidad que te va a dar un futuro de, pues, de sentirte seguro y de sentirte segura. Pues no te salgas del video sin antes haberte suscrito. Suscríbete para poder seguir caminando juntitos en estas energías de poder. Tienes una cita conmigo, haz tu cita. Signo de más cincuenta y dos, tres, tres, tres. Ocho, cuatro, dos, cero, nueve, cinco, cinco. Sígueme lunes, miércoles y viernes, diez de la mañana en Consejos. Martes, gotitas de sabiduría y viernes hablando con los ángeles. Guau de bonito. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye. Bye.